Saludos, sean bienvenidos a una entrega más de esta cobertura especial, esta producción especial que ha preparado Telenor sobre el Mestre de la Patria, Honor y Gloria. Y vamos a conversar en el día de hoy sobre los símbolos patios. Para ello nos acompaña un entrañable amigo de este Santo Domingo, Yeye Concepción Lajara, creativo. Yeye, bienvenido a Telenor de nuevo a tu casa. Gracias, y es un placer estar, aunque sea por las tecnologías de las TICs, y estar online presente en esa antigua vieja casa, y nueva casa mía, que es el hogar de Telenor donde vivimos, compartimos, soñamos y crecimos. Nada, es para mí muy significativo en esta parte. A mí no me gusta hablar mucho en estos días 27 de febrero, porque los que han creado el cuento, los que han contado la historia, solamente cuentan en el inicio. O sea, nuestra independencia, y es lo que el concepto principal que queremos dejar en esta intervención, por eso he participado a parte de mi grupo de Telenor, es fijar un concepto que los colonialistas no han contado. O sea, que el 27 de febrero es la independencia. No, es el mismo de la independencia. Es la proclamación de la independencia que empieza en un proceso que termina en el 16 de agosto de 1865, que es la verdadera culminación en la independencia, en donde el pueblo asumió ese concepto que los colonialistas hicieron una guerra popular. ¿En contra de quién? Del imperio español. Pero a las clases que no han dominado, que son hispanófilas, no han enterrado nuevamente sembrar el odio, que solamente la independencia fue por los hermanos. Yége, se habla en estos días de que hay que respetar los símbolos patrios, se habla de símbolos, pero para iniciar desde el principio, ¿qué es un símbolo? ¿qué significa? Perfecto. Para llegar a entender lo que es un símbolo, hay que partir ahora la filosofía griega, que es el origen del occidente, de nuestra cultura. Y Platón plantea en el libro de la República, dice que simplemente es un símbolo la encarnación de una idea, o sea, una idea hecha carne, muy parecido a lo que el milenio después, centenias después, siglos después, se habrá dicho como Jesús, que el verbo se hizo carne. Es lo mismo. Un símbolo es una representación concreta, de un símbolo abstracto, de una idea. Es la idea hecha carne. Es, por lo tanto, un pedazo del espíritu, como decía Platón, de una manera. Y más adelante Aristóteles le plantea que el Estado, porque el Estado no se ve, es una cosa concreta. El Estado necesita un elemento concreto, que se concretice para que la gente lo entienda. Y para, por ese sentido, es necesario, los Estados quieren construir un escudo y una manera. como la encarnación de una identidad y una colectiva. Correcto. Partiendo ya desde ese concepto que tú has desarrollado, tenemos en la República Dominicana símbolos, patrios, el escudo nacional, la bandera nacional. Entonces, dentro de ese concepto, como símbolo, ¿qué es un escudo? Ok. Antes de llegar al escudo, debería contarle que hay una ciencia que estudia los símbolos, que se llama la cienología, la ciencia que estudia los símbolos. Es decir, y el mejor ejemplo más concreto es que una mujer, con los ojos vendados, con una balanza perspectiva de derechos, representa la justicia. O sea, ese elemento concreto, una estatua, representa un ideal abstracto con la gente. Esa es la mayor concreción de un símbolo. Los escudos necesitan, en principio, eran los blasones. El blason que era el escudo de armas, la forma de que una familia, un castillo, un hidalgo, un señores, los castillos feudales, tenían un escudo de armas, que representaban simplemente eso, una encarnación, una concreción del poder. Entonces los escudos es el símbolo de una estructura, de una familia, de un poder, de una empresa, que simboliza el poder. Y en un país, en un estado, es el escudo de armas. Es decir, el que nos va a defender contra todos los males y todos los desnudos. Con relación al escudo de la República Dominicana, ¿podríamos situarnos en su origen y su evolución y cuáles elementos lo componen y qué significan cada uno de estos elementos? Sí. Antes de hablar de la evolución que ha tenido el escudo nuestro, que ha tenido 21 formas que fueron evolucionando, inclusive la primera tenía una serpiente enredada en el fondo, abajo, una serpiente que se mueve en el colo, en la cola, como si fuera el símbolo de la evolución o el uroboros, que se llama. Ese fue el primer escudo, con otros diseños también, para que no se falle. Y fue evolucionando con un cañón de armas, con bala, pero en el centro lo que forma el escudo, el escudo, el blasón, es el formato del blasón inglés. ¿Qué es eso? O sea, es como el diseño del escudo, es como donde termina en ángulos abiertos y abajo remite en punca. Ese es el blasón inglés entre las formas. El tenante son las dos columnas que sostienen en la estructura del escudo. En este caso, en nuestro, las dos columnas que sostienen en nuestro escudo es, uno, en el símbolo derecho, el laurel, que es el símbolo de la inmortalidad, que se fue en la codificación, y en el símbolo izquierdo está la palma, como símbolo de nuestra identidad y como libertad. Pero en el mismo centro, en lo que se llama, donde hay tres lanzas insertadas alrededor de otras banderas, es, se llama trofeo en el escudo. O sea, eso significa que es el escudo de armas, las armas que nos detienen, en este caso, las lanzas. Debajo, hay un lema que es Dios, debajo, arriba, azul, ultramar, que está el lema del escudo, que debe ser un escudo, que debe ser Dios, Padre, libertad. Y debajo, en rojo, verbellón, que arriba, el color azul, es azul, ultramar, rojo, verbellón, dice la República Dominicana. Pero hay algo ahí que ha entrado, hecho mucho ruido del principio, o mejor dicho, desde cuando se tomó el escudo, que es una vida abierta en el centro del escudo. Y el primero es un ruido constitucional, porque nuestra constitución dice que nuestro estado es laica. Entonces, está profesando una religión, la religión judaica. Pero es tan asunto que ningún escudo del mundo tiene una vida en el centro, incluyendo el pueblo israelí, que se llama el pueblo de la biblia, el pueblo que se estiró alrededor de la biblia, y del texto sagrado de la biblia, Jerusalén, Israel, no tiene una vida en el centro del escudo, sino simplemente la estrella de la biblia. Es una cosa extrañísima, rarísima, para no decir en el nombre concreto, casi una aberración, y fue institucionalizado, aunque fue después de, está en el 1913 por Monseñor Noel, que era el presidente de la República, que estableció fundamentalmente, entre otros pozos que ya venía, la vida estaba en el centro de la biblia, que no es más que la representación de los que nos han dominado siempre, o sea, el clero y la presencia de las élites oligárquicas. Yeye, vemos también en el escudo la presencia de una cruz, pero, de manera particular, ¿qué significa esta cruz colocada en el escudo? Ese otro símbolo más de que es un Estado que se decala a laicos, entonces, en el fondo está predicando una religión determinada, que es el cristianismo y el judaísmo, o sea, y entonces, la cruz, que también es un símbolo de redención, porque por lo que fue un símbolo de sacrificio en la cultura romana, los esclavos, por ejemplo, la Espartaco con su ejército fue crucificado en seis kilómetros, entrado en la vía de Asia, Roma, pero el símbolo de la crucifixión que por el amor de un hombre se inmoló y por amor a su pueblo y lo convirtió en un símbolo de redención, también está en el centro del escudo nuestro como para indicar también que somos un Estado confesional y religioso. Yo no sé si me van a censurar ustedes, pero... No, no, porque precisamente estamos hablando del significado de cada uno de los elementos que constituyen los símbolos patrios. ¿A qué entiendes tú, Yeye, que se debe entonces la presencia de la Biblia y de esta cruz, específicamente en el escudo, en un país que su constitución dice que es laico? Se debe a eso mismo, a los cruces de caminos que nosotros tenemos como nación y como Estado, o sea, además, como te decía del principio, las historias y las naciones lo cuentan lo que están arriba, la cultura hegemónica, la cultura del poder, y una muestra que nosotros somos un Estado en que hay un control profundamente religioso y donde la mayoría de la población dominicana profesa el catolicismo, entonces, pero atenta, como vuelvo a decir, digo, contra la presencia de la constitución nuestra, una presencia de una Biblia y un libro confesional. Pasando ya a lo que tiene que ver con la parte de la bandera dominicana, y me gustaría ver que habláramos también un poquitico de lo que ha sido la evolución de principio a fin del escudo, qué ha provocado estos cambios, tú me decías en principio que tenía una serpiente, qué influencia fueron provocando los cambios para llegar al escudo que tenemos en el día de hoy. Eso mismo te iba a decir, la misma evolución del escudo y la misma evolución también de la bandera es una muestra, una señal de cómo nuestro proceso de independencia ha sido un proceso de evolución, o sea, el escudo dominicano nuestro ha tenido 21 formas evolucionando y se fijó un poquito más después en el 23, 24, es que se fija el escudo definitivo de las armas, el escudo de armas nuestro con una manera definitiva. Igual la bandera, la bandera evoluciona, por ejemplo, la característica de nuestra bandera que fue la concebida y diseñada por Juan Pablo Duarte era un cuadrante en el cual había una cruz blanca que permanece todavía con sus brazos extendidos extremos a derechos, pero los rectángulos arriba eran azules y azules arriba y rojos y abajo y rojos abajo y no tenía escudo en el centro. Esa es la bandera de los trinitarios que el 16 de junio de 1838 es confirmada por ellos por el diseño de Juan Pablo Duarte y fue confeccionada importante que se acerca ahora el Día de la Mujer por María Concepción Bona, María Trinidad Sánchez, a una señora apellida Pina que dio a la señora apellido Sosa. O sea, las mujeres participaron fundamentalmente en la confección de nuestra bandera y una señal, el dominio español después que se impone cuando el inconsulto caudillo, como lo dice el himno ya que es Pedro Santana, nos anexiona a España la primera víctima fusilada por la bala española, no por la bala jactiana, fue María Trinidad Sánchez, la fundamental, la que confeccionó la bandera. Pasando ya precisamente a los detalles de la bandera, vemos que está dividida por una cruz blanca, ¿qué significa esta cruz dentro de la bandera? Bueno, ahora vamos a los colores, o sea, por ejemplo, a los símbolos de la simbolización de los colores, el rojo vermellón, el rojo intenso, es el símbolo de la sangre derramada por los héroes en la lucha de la independencia y la lucha por la madre. O sea, ese es el primer símbolo del rojo vermellón. Los colores azules simbolizan el ideal de la patria, de la libertad, de la justicia, de Dios, patria, libertad, que está ahí arriba, pero más, es la concepción de lo como lo veía don Pedro, Enrique Ureña, que ese cielo azul representaba en la patria de la justicia, ese país que no ha nacido todavía, decía Pedro Enrique Ureña, y queremos nacer ahí en esa patria de la justicia por el cual dieron sus vidas los inmobiles. Azul, rojo y blanco que simboliza la paz, y la paz simboliza la suavidad del color blanco que nos traduce la paz, que debe ser lo fundamental en un pueblo. y la cruz extendida vuelve otra vez de nuevo el símbolo de redención, no solamente de crucifixión, sino de vida de un hombre que a partir de la cruz empezó a resucitar. ¿A fuerza de qué? A fuerza del amor y de intensidad de unos con los otros, es decir, del prójimo, es decir, del pueblo. Yeyé, permítanos ir a una breve pausa y en breve continuar con este interesante conversatorio sobre los símbolos patrios de la República Dominicana. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta producción especial de El Mestre de la Patria, Honor y Gloria de Telenor. Y estamos conversando con Yeyé Concepción, quien es creativo y hablando sobre los símbolos patrios. Yeyé, en algunos autores plantean que la bandera de la República Dominicana tiene un parecido con la bandera de la Primera República Francesa. ¿Qué hay de cierto en esto? Mira, la bandera, lo que sostienen algunos historiadores es que hay parecido en la combinación de los colores con la bandera queana. ¿Por qué? Porque la bandera queana está dividida en dos colores, el azul y el rojo, en dos colores, en el rectángulo, que lo divide en el centro del escudo. Pero el origen de nuestra bandera tiene nuestro inicio primero en la República Saint-Domingue, la de la Francia. Primero, primero en algo, a nosotros se nos olvida los prohispánicos que España nunca nos quiso. Yo siempre he dicho que nuestro, en ADN cultural, nosotros tenemos el síndrome del huérfano. España no votó, o sea, lo que llama el periodo de España boba, no avanzó, y en un tratado de guerra con la Francia de la época, con las guerras napoleónicas, en el tratado de Basilea se me está agotando la batería. Perdón, en el tratado de Basilea no vendió, no acordó y nos pusimos, la isla se convirtió en la isla de Saint-Domingue, entonces en la isla de Saint-Domingue padeció por Francia y tenía los tres colores de la revolución francesa, azul, rojo y blanco. Es decir, después, cuando viene la revolución haitiana se divide en dos colores nomás, y la bandera de Haití tiene los colores rojo y azul, y nosotros tenemos los tres colores debido, además, que la revolución francesa fue el símbolo y el signo de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad, que fue lo que marcó a todas las independencias de todos los pueblos latinoamericanos. Yeye, ya en la parte final de este conversatorio, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el hilo nacional, ahorita te escuchábamos decir que fue cortado, que el hilo ha sido cortado, ¿a qué se debe, de acuerdo a tu parecer, esta manipulación, si se quiere, del hilo nacional? Dos razones fundamentales, las clases dominantes, que son los que escriben la historia, como yo dije al principio, que el cuento solamente quieren contarnos del principio y quieren borrar toda la resistencia que tuvo nuestro pueblo y nuestra independencia contra el dominio español. Por ejemplo, nuestras letras del hilo nacional terminan y la próxima estrofa que viene, completo, dice, y el inconsulto caudillo con Dolo y Ardí no vendieron, el con Trampa y Ardí es con fraude, el ex electoral, el inconsulto caudillo es Pedro Santana que no anexionó, pero más adelante si ve, y el soberano león de Castilla, o sea, ¿quién es el soberano león de Castilla? O sea, es España, y entonces nuestros campos de gloria repiten, libertad, 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 en Belén y en Campos Cuervos, o sea, ellos soslayan, borran, olvidan, mutilan nuestras letras del hilo nacional y porque quieren borrar toda nuestra resistencia contra la libertad, que es la verdadera independencia y por ejemplo, nuestra poetisa nacional que es Salomeo Orellana de Enrique tiene un programa que se llama el 16 de agosto y empieza diciendo escucha, mi patria un día fue vendida al extranjero y la enseña y la bandera de español en su torre se ve aplastando las nuestras y más seguida están diciendo siguen diciendo por el fusilamiento de María Trinidad Sánchez sangre de patriotas ha derramado la bala asesina del poder español así tan simple pero por qué si es nuestra poetisa nacional Salomeo Orellana de Enrique el poema del 16 de agosto y Hecatombe Hecatombe comparando la lección de nosotros con España por qué esos poemas no se declaman y no se dicen en la escuela por la misma razón que nuestro hino nacional está mutilado como lo quieren borrar nuestra parte de nuestra historia por último vemos que en otros países por ejemplo Estados Unidos utilizan sus símbolos lo llevan donde quiera se lo ponen en la cabeza en la ropa aquí pareciera esto una afrenta cuando alguien se coloca la bandera nacional en la cabeza qué es lo correcto utilizarlo o como lo utilizan los americanos o en el caso nuestro como con cierto miedo te voy a decir con tres cosas y te lo voy a contestar de poesía para cerrar porque se me está descargando el teléfono mira decía José Martín que patria es humanidad lo que quiere decir que la patria es el hombre no un pedazo de tela que puede además es utilizada al mismo tiempo como puede servir para exaltar los mejores valores del hombre puede salvar para los valores del odio y solamente vale marcar la bandera la cesbástica cruzada de la bandera nazi bajo esa bandera se asesinó y se torturó y las banderas son símbolos de humanidad cuando el hombre lo humaniza eso es lo primero y además que algún día las banderas como decía el poeta Pedro Mil y ahí quiero terminar con esto que haremos con todas las banderas una sola bandera y tejeremos una fuega al fondo donde entonces todas las patrias serán una sola y termina diciendo como entonces y crecerá en cada nido de palmas será la paz y será el enjambre de besos y el olvido yo creo que lo que debe quedar en esta entrevista es esa señal de que las banderas deben ser símbolos de amor nunca de odio como se han cubierto ahora en los últimos intentos de una aberración contra el hombre la bandera y el sentido tiene sentido cuando estén al servicio profundo de loco gracias a Yeye Concepción por haber compartido con nosotros en este conversatorio ha sido para nosotros un placer poder conversar sobre los símbolos patios con una persona de amplios conocimientos un creativo como lo es Yeye Concepción la jara para nosotros un placer algunas palabras finales gracias no eso gracias a ustedes gracias porque reafirmarme y por permitirme decir ojalá que no me censuren contarles este cuento al principio al final de que nuestra patria somos tú y yo aquel y que demás no lo oye y lo demás lo demás son un cuento de camino así es bueno gracias a Yeye Concepción que ha compartido con nosotros en este conversatorio interesantísimo sobre los símbolos patrios usted continúe disfrutando de esta interesante producción que ha preparado Telenor el mes de la patria honor y gloria gracias a Yeye Concepción a Yeye Concepción a Yeye Concepción a Yeye Concepción Gracias